...de pareja para irte a dar la vuelta. Oye, pues todo está muy bien, lo único que a mí, lo personal, cada quien tiene su opinión, y yo siempre la digo con mucho gusto, lo del coche, pues era para que te quedaras con el coche como un año. Imagínate, nada más le vas a gastar las llantas y lo vas a regresar. No, pero está bien, de veras, definitivamente, pues yo creo que te van a dar un buen coche, no sé qué coche vaya a ser, pero te va a servir mucho para todas tus citas, porque vas a andar muy ocupada para arriba y para abajo, y ahora sí vas a ver lo que es bueno, y respecto a tu carrera, la vas a dejar, porque ella es odontóloga, amigos. No, 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 acabo de graduarme, y mis planes más inmediatos son terminar el servicio social y mi tesis. Ajá. Ajá. Pues muy bien, ajá, 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 cómo me cae gorda esa canción, pero todos la aprendemos. También está con nosotros aquí, Patty Suani, y toda la familia Suani, qué Suani, ¿verdad? Qué detalle. Me estabas tú comentando algo, ellos estuvieron aquí la semana pasada adornando nuestro programa, porque pues ellas están en lo que nosotros estamos en el ejercicio, en la superación personal. Me estabas platicando que hay un evento anualmente, ¿verdad? Sí, es un festival anual, y quería invitarte, es el próximo sábado, sábado 6 de noviembre, van a presentar el grupo de jazz, 18 bailes. 18 bailes, 18 rutinas completitas. 18 rutinas completas, tienen 6 meses ensayando con eso, espero que les salga bien. ¿Nos puedes dar la dirección y la hora? Claro, es el sábado 6 de noviembre a las 11 horas, en Lago Zurich, 243. Lago Zurich, 243, para las personas que estén interesadas en las cosas bonitas del baile, sobre todo del jazz, los invitamos el sábado 6, recuerden Lago Zurich, ¿qué? 2, 4, 3. Burro. 2, 4, 3, a las 6 de la tarde. Vaya que pues son 18 rutinas, pues de veras que apenas con 6 meses se las pueden haber aprendido, ¿verdad? Me da mucho gusto, sigan adelante, te felicito por tan bonita familia que tienes, tan deportista, y por todas las muchachas que están en la academia, en el Centro de Danza y Cultura. ¿Y a ti te gusta la danza, Javi? Sí, cómo no. ¿Has estudiado alguna vez baile? Pues he incursionado así por meses, por escapaditas, he tomado de un ratito de jaboyano, todavía no es nada constante, pero me gustaría mucho poder. Claro, y te va a servir en un futuro, porque tú nunca sabes ahora que eres la modelo del año, pues te van a salir muchas cosas, siempre hay que saber un poquito de todo, creo yo, más estando en este ambiente, pues que cantar un poquito, que bailar un poquito, que hasta recitar un poquito, ¿verdad? Y más que nada, pues tú tienes la gran cualidad que te dio, te dio Dios, que eres una mujer muy bella, que tienes talento, porque por algo ganaste este concurso. Yo felicito al señor Raúl Velasco con todo mi corazón, todos mis respetos, por haber organizado este tan fabuloso festival, que yo creo que se lo merecen todas estas lindas modelos, y a lo mejor en una de estas, pues hasta hacen un concurso para el modelo del año, porque también hay hombres que son modelos y salen en todos los comerciales. Yo creo que también nosotros los hombres, pues merecemos una distinción de ese tipo, a ver, yo me voy a poner a modelar. Puras llantitas. Amigos, regresamos con ustedes después de unos mensajes de muy buena vibra, festejando el Halloween.